10, 13 minutos, le vamos a comentar a ustedes qué está ocurriendo en Boyacá, el reporte de la apertura, la instalación de las mesas en esta zona del país, además de hechos interesantes, destacados como que se cuenta con miembros de la Guardia Indígena apoyando la seguridad de las mesas de votación en la zona del Nevado de Cocuy desde Tunja. Nuestro colaborador Edwin Camargo tiene el reporte. Edwin, adelante con el informe. Bueno, cordial saludo, efectivamente me encuentro en la Plaza de Bolívar de la capital del departamento de Boyacá en donde a esta hora de la mañana ya avanza de manera tranquila el proceso electoral. Esta jornada programada hoy para este 29 de mayo en la cual los colombianos y obviamente los boyacenses elegiremos o tendremos la posibilidad de elegir a nuestro candidato de preferencia. En el territorio boyacense es un reporte completamente de tranquilidad el que han entregado las autoridades durante la instalación de la jornada electoral en horas de la mañana. El gobernador del departamento de Boyacá hizo énfasis en el apoyo que ha recibido el gobierno en el tema de seguridad por parte de la Guardia Indígena UBA, quienes con 25 personas están apoyando precisamente la condición de seguridad en los municipios del Cocuy, de Huicán y de Chita, en la zona de la Sierra Nevada del Cocuy. Veamos este reporte que nos entrega el gobernador del departamento de Boyacá precisamente con este hecho histórico del apoyo de la Guardia Indígena UBA. Un aporte muy importante a la democracia. La comunidad indígena se suma al respaldo a estas elecciones y por eso creo que le damos la bienvenida a ese trabajo. Allí en esa región tuvimos hace unos años problemas de orden público en una jornada electoral, pero hoy tenemos la seguridad y la alegría de que en los puestos de Bachira, Bocotá y Tuneo y arriba vamos a tener el acompañamiento de la Guardia Indígena de la Comunidad UBA. Esto pues es un aporte muy importante a la democracia. Por su parte, el comandante de la policía del departamento de Boyacá, Coronel Giovanni Puentes, nos entrega ese reporte de lo que se viene generando en materia de seguridad en el territorio boyacense. Hasta el momento el reporte es satisfactorio, no tenemos ninguna situación que afecte la seguridad, la tranquilidad de los boyacenses en esta fiesta electoral que se tiene para el día de hoy. Los puestos de votación ya están todos instalados con sus dispositivos, con su policía, coordinados algunos en combinación con el Ejército Nacional y otros cubiertos totalmente con ellos. ¿Alguna dificultad se ha presentado de pronto a la hora de entregar material y todo este tipo de operativos? No, 30 minutos antes de dar apertura ya estaban todos los puestos de votación instalados con su materia electoral y con la seguridad correspondiente. Por su parte, el Ejército Nacional, tropas de la primera brigada del Ejército de Colombia, hacen presencia en los 123 municipios que corresponden a su jurisdicción y en parte de Arauca y Santander, donde también tienen tropas en estas zonas del territorio colombiano. El coronel Diego Javier Fajardo, comandante de la primera brigada, nos entrega ese reporte de los apoyos que presta el Ejército a esta jornada electoral y también del trabajo mancomunado que se realiza entre tropas de la primera brigada y de la Guardia Indígena en el norte del departamento. Veamos. Sí, muy buenos días para todos. Efectivamente, nos encontramos desplegados hace cinco días cumpliendo nuestro plan de democracia. Estamos garantizando la seguridad en 174 puestos de votación allá en el área rural. Ya los hombres y mujeres de nuestra institución ya están desplegados sobre los puntos, con el fin, asegurando los comicios electorales para que el personal pueda salir a disfrutar de la fiesta, fiesta democrática. ¿Se ha generado pronto alguna situación extraordinaria, alguna novedad, alguna alerta? No, al momento, no, al momento lo que me reportaron a las cinco de la mañana, que ya están sobre los puestos de votación, es completa normalidad. Asimismo, los tres puestos que tenemos en la parte crítica sobre el sector de Huicán, también están garantizadas la seguridad con apoyo de la comunidad indígena de UBA y la seguridad diferenciada en los diferentes puestos sin novedad que sea. Desde muy temprano, los boyacenses han acudido de manera masiva a los diferentes puestos de votación. Ese es el reporte que nos entregan de las ciudades como Tunja, Duitama, Chiquinquirá, Sogamoso y Paipa, en donde se concentra el mayor número de electores. Este es un informe especial para hoy, la jornada electoral realizado desde el departamento de Boyacá para la alianza informativa entre Cable Noticias y 7N Noticias de Edwin Camargo. Edwin, muchísimas gracias por el reporte de nuestros aliados de 7N Noticias, llevándoles a ustedes un completo panorama de cómo está la situación a esta hora de la mañana en Boyacá. Vámonos a Santa Marta rápidamente con nuestros aliados. Luis Beltrán se encuentra allí para darnos información de lo que está ocurriendo. Luis, buenos días.